Yo soy Antonio, este señor es Juan Vic, bueno, yo también llevo, lo que pasa es que estoy catarrado, ¿vale? Entonces no puedo... Si hace falta al final me la quito, pero es un poco espectacular. Buenas tardes, esta es la sesión de septiembre de 2014 de Madrid de Vox. Normalmente hago una presentación a los nuevos que es bienvenidos, si no conocéis lo que es de Vox, como esta es una presentación de después de vacaciones, lo voy a contar un poco, pero no es lo habitual, normalmente las charlas que solemos hacer son variadas, pretendemos que venga gente de todo tipo, de bases de datos, de desarrollo, curiosamente los que llevamos grupos, somos administradores y sistemas, pues porque sí, porque ha tocado. Y voy a empezar con la presentación. La presentación se llama, está toda en inglés menos una transferencia, se llama de Chef 9 a Chef 11, mi aproximación a una tarea real de DevOps, pero realmente no es de Chef exclusivamente, a lo mejor un tercio de la presentación es de Chef, el resto es de genérica de DevOps, la segunda parte es un caso de ejemplo que es del producto Chef o de la comunidad Chef, pero se aplica a todo tipo de productos y la última parte es realmente el origen de la presentación que ya les diría a los señores compañeros del grupo como demo, que es digamos mi experiencia haciendo una migración de un producto de dos, ¿vale? Entonces pues lo voy contando. Bueno, no hay presentación contando quién soy, entonces lo voy contando yo. Yo soy Antonio Peña, vení por aquí, mi Twitter y mi página en About Me. Soy licenciado en informática de la Politécnica, administrador de sistemas, lo primero. Y últimamente cosas que he estado haciendo, por ejemplo, ayudando a una startup chiquitina, chiquitida para que escalen Amazon Web Services, este proyecto que era de Chef, de migración de una versión antigua de Chef a una más moderna. Y últimamente me ha dado por estar en un proyecto de Puppet de integración con vSphere y hasta desplegamos con Puppet servidores Windows. Bueno, vamos a la siguiente. Esta es, lo comento un poco. Nosotros en el grupo de Madrid DevOps tenemos esta página web que normalmente la gente no entra por aquí, pero es un histórico de todas las charlas que tenemos con presentaciones y vídeos. Desde 2012 que empezamos, si no estoy confundido. Tenemos cuenta de Twitter, tenemos Meetup, tenemos lista de correo que aproximadamente tampoco conoce a nadie, pero ahí la tenemos si la queréis usar y nos interesaría que gente de todo tipo de ramas de la informática viene aquí a explicar cosas. Vale, mi motivación al dar la charla. Mi motivación es, inicialmente era, yo tenía, yo tenía, acababa de terminar un proyecto y necesitaba explicar qué es lo que había hecho. Tenía muchas ganas de que la gente me dijera, esto que has hecho está bien o está mal o lo podría haber hecho de otra manera. Entonces esta era mi idea original, comento aquí, compartí la experiencia, pero realmente mi razón fundamental de dar esta charla es egoísta, es decir, yo quiero aprender dándole la charla. O sea, yo lo que quiero es aprender qué es lo que hice, ahora lo voy a explicar en alguna otra experiencia, y la mejor manera es dar la charla. Y bueno, hacía, yo creo que llevamos dos años sin hablar de DevOps en el grupo, y esta charla pues ya toca. Esta es la presentación en español que he comentado al principio, cómo aprendemos, es una clásica, es si nos lo enseñan, lo oímos, lo vemos, bueno, en mi caso particular, si se lo enseñamos, yo confío en que voy a aprender de esto de Chef y DevOps, etc. La versión en inglés es la siguiente transparencia. Y otra razón por la que doy la charla es el, no sé si es muy famoso o no, pero es un hecho, que es el síndrome del impuesto. Realmente es cuando tú estás en un trabajo, siempre hay algo que no conoces, siempre hay algo que a un compañero tuyo se lo sabe de arriba abajo, tú llegas y necesitas tener esa, ser capaz de utilizar esa herramienta y estás perdido. Y la única manera de decir es, ah sí, sí, yo también sé de esto, pues el síndrome del impuesto. Pues también os pongo vencer esto, como me han comentado. Aquí hay un par de bromas de decir, como en el club de la lucha, pues dices, en el club del síndrome del impuesto no eres suficiente bueno para estar dentro. Y luego el problema es, pues la segunda rula es que de todas formas estás dentro. Una cosa, yo hago, utilizo, aprovechando que es que hablamos de Chef, el producto Chef hace, siempre menciona metáforas de cocina, recetas, cocineros, pues utilizo un poco las bromas estas, para explicarlo y que sea un poquito menos duro. Siguiente transparencia. En general, siempre tenemos que pensar que el software que utilizamos está roto o se va a romper. Ese es un hecho. O sea, antes o después se va a romper. Y aquí pongo un tweet o una conversación en Twitter de dos señores que saben mucho de esto. Julian Doom es el ingeniero jefe de OpsCode, que es la empresa que produce Chef. Y John Vincent, Lucis, lo voy a mencionar alguna vez más, sabe hacer de todo. O sea, creo que su historia no es de formación de informática, pero es un crack y sabe hacer de todo. Y digamos, tiene mucho, tiene mucho, o sea, influye mucho en la comunidad, Lucis en particular. Es muy crítico, tiene un humor mordaz, etc. Entonces, le comentaré. Realmente lo que nos pagan es para pegar el software que está roto y que funcione. Bueno, ¿qué es eso de DevOps? Pues DevOps es un término que se inventó Patrick de Bob, que es belga. No sé si se pronuncia así o no. Creo que sí. Entonces, esto se lo inventó un día que quería explicar una nueva manera de producir software, uniendo sistemas, etc. No voy a explicar como tales en término de Bob, porque eso es una presentación entera, pero el hombre ya está un poco cansado del término. O sea, él se inventó el término, pero como la gente lo aplica para todo y le da la vuelta y realmente no suelen entender para qué, le dan la vuelta, lo retuercen el concepto y lo usan para todo. Entonces, está un poco cansado. Entonces, hace bromas de sí mismo, dice, el artista antiguamente conocido como con DevOps y otro de la comunidad le puso el logo de Prince. ¿El logo de qué? Prince. Antiguo, el artista antiguamente conocido como Prince. Ah, vale. Vale. Bien. Este es otro tweet de Julian Dunn, que comenta, dice, a ver, déjate de historias, ni nube, ni DevOps, ni cualquier término que esté de moda. Aquí lo importante es desplegar y producir software lo más rápido posible. Y otro le traduce, le correge y dice, no, lo más rápido posible, no, en la buena dirección. ¿Vale? O sea, rápido, pero la buena dirección. Es decir, la diferencia entre speed y velocity. ¿Vale? Vamos a la siguiente, que no se me ha cogido el chiste. Venga, a ver, más historias. Este XKCD lo conocéis, la idea es, la gente dice, a ver, ¿DevOps qué es? ¿Usar chef o pape? Pues son más cosas. Pero al final, para que la gente lo entienda, les vale. ¿Vale? Y es un chiste, ya está. Dice, ¿Usas? Dice, ¿DevOps no es? Pues claro, como me dice el chiste. ¿DevOps no es solamente las herramientas, son más cosas? Pero dices, ¿Usas chef o pape? Dice, sí, pues ya está. Sí. Seguimos. Bueno. Aquí me meto, estos son transparencias que voy a meter un poco, me sirven a mí. No voy a contar una historia entera porque son, o sea, insisto, esto es un programa de transparencia entera. DevOps le han intentado introducir en términos de escuela de negocio, por ejemplo, aplicado a temas de manufactura, de eficiencia de manufactura. Si os suena el método Toyota, entonces toda la parte esa de palabras en japonés que se han adaptado para ser más eficiente, para que el trabajador sea responsable. Bueno, aquí hay un montón de patrones. Esto creo que es de la PuppetConf que precisamente está ahora mismo, se está desarrollando y deberéis, si no podéis verlo en directo, deberéis verlo después. Aunque solamente sea para coger términos. ¿Vale? Insisto, esto es, cada punto te da para estudiar. Y hay libros contando cosas de estas. Y insisto, no son libros de informática, son libros de mejorar, de eficiencia y de producir mejor en general. Y implica también para su obra. Vale, aquí métodos transparencias de, que realmente no voy a explicar mucho, son como los miedos a introducir DevOps en empresas muy grandes. Entonces, hay cierta prevención para introducir eso. Entonces, dice, los mitos contra DevOps, ¿no? Ahí, bueno, o sea, Karen Garner fue una asistente a una conferencia de seguridad, si no estoy confundido, sí. Se que usa el hashtag ese y tuiteó esto. Y lo, digamos, lo encontré y ya está hablando de DevOps y ya está en tres de los, digamos, los mitos en contra de DevOps que de las empresas grandes. Ahí son dos transparencias que no voy a contarles. Habla de ETL, de que en teoría DevOps no va, no es suficientemente seguro. Bueno, hay unos mitos. La idea es decir, si tú dices, voy a seguir el manual de DevOps, que no existe, evidentemente no te va a dar todo eso. DevOps, como dicen de la seguridad, es un proceso. Tienes que, tienes que tener paciencia y poquito a poco aprendiendo. ¿Vale? Vale. La charla la titulé una aproximación a una tarea de DevOps. Realmente el término DevOps ya es, insisto, es Madrid DevOps y evidentemente la charla tenía que llamarse DevOps, pero realmente lo que nos referimos es de gestión y configuración. La presentación realmente se tendría que haber llamado un proyecto de gestión y configuración. Pero bueno, ya lo... Vale, pues entonces, ¿cuál es la mejor herramienta de gestión y configuración? La que quieras, la que tengas, la que conozcas. Si hay alguien de tu equipo que conoce una herramienta, usas esa. Si hay alguien que no le gusta Ruby, pues no vas a usar las herramientas que se basan en Ruby. Si hay alguien que no le gusta un nombre en particular, pues va a usar otra. O sea, todas son en este estado de madurez suficientemente buenas como para que tu proyecto no fracase por culpa de tu herramienta. Entonces, es una decisión de negocio, haces tu elección y sigue con ella. Y no pasa nada porque seguramente vas a cambiar. O sea, a lo mejor no te satisface al cabo del tiempo y dices, pues voy a probar con otra. Tienes que valorar cuánto te cuesta el cambio y adelante. Y también, por ejemplo, una vibración. O sea, hay mucha gente que dice, estoy con una herramienta, ya se me ha quedado con la versión que no está soportada. ¿Me merece la pena hacer un upgrade o me merece la pena cambiar de herramienta porque tengo muchas ganas de usar otra? Elige. Igual. Todas tienen sus fortalezas y debilidades. Y una cosa que voy a insistir es que, como son proyectos de software libre, todas se miran en todas y tienden a converger. Todas las funcionalidades que tengas en una herramienta, como están continuamente mirándose entre los proyectos, al final todas van a adoptar esa manera de trabajar. Bueno, el cocinero suecoro de los temiñecos Puppets, ¿lo conocéis? Esta es, digamos, sería la segunda parte de la charla. La primera parte hablaba de dos, ahora esta segunda parte hablo de Chef en general, del producto Chef en general. Hay dos transparencias de esto, os explico por qué. Cuando el proyecto Chef surgió, originalmente fue un fork de otro proyecto que era más exitoso, se llamaba Puppet. El agente que era, desarrollaba, o sea, eran más, les usaban más, desarrollaban en Ruby y, 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 generalmente, pues, partieron del código Puppet y le hicieron muchos cambios. Entonces, al final divergieron mucho y, ahora mismo, tanto Puppet Labs como Opscode, que es la otra, la otra empresa, son empresas muy fuertes y tienen muchos, muchos clientes y mucha fuerza. O sea, digamos, son muy buenos productos y su filosofía es muy parecida, porque se basan en nodos y contra un servidor, ¿vale? Entonces, pongo esta, esa transparencia, digamos, que es, yo ya no sé si los telénecos siguen teniendo este, este muñeco o no, eh, originalmente Chef era un conjunto de reglas de Ruby, eh, un inciso que tengo que poner. Todo esto que estoy contando son opiniones, o sea, yo no estoy aquí sentando cátedra, no, esto es, si hay alguien que está siendo ofendido, lo siento, pero no, no es mi intención. O sea, digamos, partimos de que Ruby original, perdón, de que Chef originalmente era un conjunto de código de Ruby, de un montón de gemas, y tenías que ser muy, o sea, tenías que tener muchos expertise de Ruby para ser capaz de manejarlo. Tenías muchas dependencias y tenías, o sea, si eras desarrollador de Ruby, te iba a gustar Chef. Esto ahora mismo no es así, no es tanto así, tienes que saber un poquito de Ruby, pero no tanto. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Entonces, digamos que el anterior es como era Chef al principio, y esta película, que no sé si la habéis visto, me he dicho que es buena. Yo no he visto. En teoría esta cuenta un poco, eso es un producto, ¿vale? La historia del producto es el sueño americano, ¿no? O sea, la película es el sueño americano, pero lo que te cuenta es un producto. O sea, antes era, pues, una cosa que estaba muy bien, que tenías que, te tenía que gustar mucho el código Ruby para ser capaz de manejarlo y te divertías. Y hasta ahora ya, digamos, han conseguido que sea un producto como tal y tenga sus cosas malas o cosas malas. Entonces, ¿qué es Chef? Una empresa que se llama OpsCode, está cambiando de nombre, intenta que su nombre sea Chef, a todos los momentos se ha comprado el dominio GetChef, tiene la cuenta de Twitter Chef, pero se sigue dando OpsCode. Ellos querrían llamarse en el mundo de informática Chef, pero desafortunadamente no pueden, esa marca no la pueden conseguir. ¿Qué es Chef también? La segunda parte. Es un producto con soporte, o sea, tú puedes contratar el soporte para que te funcione tu producto. Tienes... Ellos ya no quieren que uses gemas de Ruby para despegar Chef, quieren que uses paquetes. ¿Vale? No os te recomiendan que uses gemas. También es un producto de software libre, es decir, como tal, el código fuente tiene una licencia libre y tiene una comunidad, que es la siguiente, es una comunidad que tiene dos partes. Es una comunidad de usuarios, que tienen unos usuarios que quieren aprender a usar la herramienta, quieren aprender a que su negocio sea productivo con esa herramienta, pero también quieren aprender a desarrollar módulos de Chef y quieren aprender a desarrollar... O sea, quieren intervenir en la comunidad. Bueno, no vamos a decir eso, pero yo insisto, es una comunidad de software libre, pero no solamente de software libre. Vale. Vale. Más conversación entre Twitter. Porque es que, o sea, insisto, la charla surgió de después de terminar el proyecto en el que estaba y leer tweets y decir, es que esto lo tengo que contar. ¿Vale? Entonces, titulado de referencia, principiantes, realmente principiantes y también, como dice aquí Julian, Julian, insisto, es el ingeniero jefe, clientes de empresa que dicen, mira, a mí no me cuentes historias, yo quiero, si ahora mismo estoy adoptando un producto, no me expliques la intrahistoria del producto. Dime cómo lo uso y lo uso. Y ya está. Y si lo evalúo y me funciona, voy a seguir usándolo. No me cuentes que esto tiene una historia detrás y que se hacen las cosas antes de otra manera. No, cuéntame, déjame, dime cómo. No me cuentes por qué. Entonces, hay principiantes, expertos a los que no le tienes que explicar nada, porque han estado desde el principio del proyecto y saben los por qué y los por qué no. Y cómo son capaces incluso de modificarte el core del producto. Y lo que llama a Lusis, que le responde aquí a Julian, la clase media. Es decir, gente que sabe del chef, que ha estado desde el principio, no le interesó desarrollar el core, no está en el día a día del desarrollo, no quiere las funcionalidades nuevas, no las necesita. Entonces dije, no me cambies de repente código que me rompe la manera mía de funcionar durante dos o tres años. Déjame como estaba, no me rompas funcionalidad, no seas tan intrusivo en mi manera de trabajar, porque voy a dejar de usar tu producto. Esto es un par de correos de Lusis, de John Vincent, la lista diciendo que, por favor, no me obligues a usar una funcionalidad nueva que se llama Bergshelf. Bergshelf es si, a ver, en Python tienes Requirements, en Java tienes Maven o Ant, en Ruby tienes Bundle, pues en Chef tienes Bergshelf. Pues es un conjunto de dependencias, te gestionas de las dependencias y las versiones de las dependencias. Ya está. Y ahí, no lo voy a explicar, ni lo voy a leer, pero es para que tengamos que esté la historia. Son un par de transparencias y va contando por qué no quiere que el Oblín no usar Bergshelf. Porque él trabaja muy bien sin Bergshelf y tiene sus razones. Y yo al principio usé Bergshelf, al principio del proyecto, de la migración, y al final terminé por no usarlo. Me ayudó al principio, pero luego dejé de usarlo en producción y dejé de usarlo. Y entonces, digamos, yo también soy clase media. ¿Vale? ¿Te ganarás luego por qué dejaste de usarlo? Lo intentaré. Por lo menos de... Dale a... Bueno, ahí ahora... Vale, sigo con... Bueno, sigo con las bromas de... No sé, espera, espera, que quita el sueldo. No sé si se verá bien, mucha la feba. Vale, check. Y ahora... Vale, pues en España lo hacemos las cosas un poco a lo bruto. Pero usamos chef. ¿Vale? Vale, aquí hago un poco ideas, insisto, opiniones mías, de cómo se puede implantar DevOps en España. Si tienes una... Si es una empresa grande, usa como si fuera un proyecto, una demo, y dice a ver qué tal te sale. Tienes presupuesto de sobra, prueba. Si te mejora tus procesos, úsalo. Bueno, si eres una empresa chiquitita, una startup, dices, pues sí, estoy probando cosas, a ver si no funciona o no funciona. Voy a probar. ¿Por qué no? Lo usas en un sitio que no te rompa nada. Si tus socios no te matan al día siguiente por usarlo, pues... Pues sí, va a funcionar bien. Y a lo mejor te funciona bien. Perdón. Y en mi caso, o sea, en el caso del proyecto en el que hice, yo hice consultoría. Es decir, una empresa que tenía necesidades, digamos, no daba abasto, tenía ya un producto chef. Es decir, no me hizo falta discutir con ellos qué herramienta querían usar. Ellos ya tenían chef, tenían una versión de chef que ya no está soportada por la comunidad. Es decir, la instalaron a base de gemas en Ruby 1.8, lo contaré un poco más adelante. Entonces, ahora, si sabéis, Ruby ya ha estado por la versión 2.1 y ya no está soportada. Entonces, tú ni sacan parches, nada de eso. Es lo que hice, consultoría. Y esto es lo que conté. Cosas buenas y cosas malas de ser un externo a una empresa. Pues no tienes necesidad de, en tu día a día, hacer frente a cosas que te distraen de tu objetivo final, que es producir para la empresa. O sea, normalmente un empleado tiene que hacer todas estas cosas, todos los huestes que llamaban en cosas de Toyota, que son todas las cajas en rojo, todas estas cosas, evidentemente, yo no tuve que sufrirlas, pero claro, cuando eres un externo, el problema que tienes es que ni sabes el contexto de las cosas, ni te da tiempo a que te expliquen todo. Entonces, pues tenía cosas buenas y cosas malas. Yo creo que para... O sea, salió razonablemente bien. En la última transparencia, lo gris. Pero bueno. Bueno, gracias. Vale. ¿Cómo es el problema? Esta sería la... la tercera parte de la charla. Digamos, ya es cuando empiezo la implantación. ¿Vale? ¿Cuál es el problema inicial? El problema inicial es que, más o menos que en dos meses, tienes que configurar una herramienta... O sea, tienes que instalar una nueva versión de Chef... Dos semanas. Dos semanas, perdón. Es que... Se te hizo largo. En dos semanas, tuve que... Tenía que instalar el producto Chef Server 11 Open Source en una máquina CentOS, que ya estaba detrás de un nuevo WP. Es decir, que no teníamos control de la máquina como tal. No teníamos acceso fácil de hacerlo. Y el objetivo final es que instalara cuatro nodos, dos frontends y dos backends. Los backends con Redis, MySQL, MySQL, bla, 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 bla. El problema real era que tenía que refactorizar, migrar o escribir desde cero, del orden de 20 recetas kubus, utilizo la palabra ahí distintamente. Alguna era la de 2009, posiblemente no tan viejas, pero era código muy probado, muy seguro, funcionaba muy bien y lo sabían utilizar ellos perfectamente. El problema es que yo, el que venía de fuera, no tenía... O sea, no era capaz en dos semanas de hacerme con ese código. El código funcionaba perfectamente en Ubuntu Ruby 1.8. Y estaba basado en recetas y código de la comunidad que habían hecho un fork. O sea, digamos, la manera tradicional de desarrollar en Ruby, en Chef, perdón, era que tú cogías un código que encontrabas publicado, te lo copiabas, lo modificabas directamente y lo hacías funcionar. Eso tienes un problema de versiones. Si sacan una nueva versión, tú ya te has quedado por atrás. Tienes que parchear, digamos, de nuevo, para mantenerte al día. Y también era una prueba de concepto para, hipotéticamente, migrar de su actual versión Chef 9 a algo distinto, mejor o similar. Y esto se tendría que mover y no se mueve. Vale. Pues, vale, esto es un meme. Internet. Vale. La idea es que cuando usas el código... Bueno, no pierde el efecto. De bueno. Lo vemos en Internet, saldrá bien. Le da la vuelta a la mesa. Donde te dejan hacer el código por detrás, tienes una mesa sucia, le pega un golpetazo y al final tiene la mesa limpieza. Bueno, ya está. Vale. ¿Qué método de GIA usaste? Pues algo. Yo que sé, no sé lo que utilicé. Pues una especie de Big Bang, una aproximación literativa. Me inventaron la manera de lo que utilicé. Me dijeron que me basara siempre, ante la duda, en código de la última versión, de la comunidad. Y si fuera posible, no usara directamente código antiguo migrado directamente para que funcionara. O sea, si fuera posible, o sea, siempre, ante la duda, usar siempre código de la comunidad. Voy a... sin voz. Todo esto, si tenéis dudas, si me queréis parar, si hablo muy rápido, si no me entendéis... ¿Cuántas recetas tenías tú para migrar, menos o menos? ¿Cuánto, perdona? ¿Cuántas recetas tenías para migrar? Lo he contado antes, como 20. Como 20, bueno. ¿Vale? Pero bueno, o sea, eran 20. Eran 20 recetas muy comunes. Alguna receta era específica para el código... Bueno, no lo he contado. La empresa se... Se encarga... O sea, su objetivo es desarrollar código del Rubio en Rails. ¿Vale? Entonces ahí... Como nacieron más o menos juntos... O sea, digamos... Hay mucho... Hay muchas recetas de Rubio en Rails en las que Chef funciona bien. ¿Vale? Bueno. Aquí cuento un poquito que está bien usar código de la comunidad, pero a veces tienes que tener un poquito de cuidado porque... si es un código que cambia muy a menudo, no te da tiempo a seguir todos los cambios. Por ejemplo, en la receta esta del cookbook de MySQL, yo no sé si es la que más commits y más cambios y pull requests hay en GitHub, pero para ahí andará. A mí no me tocó el pico, pero sí me tocó por aquí. O sea, yo estaba por mayo. Entonces, era difícil seguir. Entonces, la historia es que te tienes que dar una versión y como puedas. Por ejemplo, yo empecé a desarrollar y todavía no estaba soportado MySQL 5.6 para Centos. Tuve suerte y al cabo de dos semanas, antes de que yo termine el proyecto, desarrollé un parche y funcionó. Y funcionó. ¿Vale? O sea, Centos no tiene 5.6, Centos tiene 5.1. Entonces, tienes que quedarte con un parche de la comunidad para que se lo descargue directamente de MySQL y funciona. ¿Vale? Bien, pues ya vamos a meternos en harina. ¿Vale? Vamos a la cocina. También el disco este me han dicho que está muy bien. Martica's Kitchen. Y, pues eso, a cocinar. Aquí cuento un poco, o sea, realmente esta es la tercera parte, de verdad, de la charla. Aquí cuento lo que era originalmente lo que yo quería contar después de terminar el proyecto que yo escribí todas las ideas que digo, esto lo tengo que escribir porque si no se me van a olvidar. Y no quería que se me olvidara. Entonces, un entorno, voy a explicar un poco el entorno de hosting, voy a explicar el desarrollo de los cookbooks, una aproximación al desarrollo monolítico de cookbooks que ya lo explicaré un poquito. Otra aproximación que es todo es un cookbook, un inciso. Hablo de cookbooks, hablo de recetas, si no sabéis lo que es chef es un poquito lo seguiré haciendo a costa. En teoría no hace falta que sepa lo que es, basta con que sepáis que es código y que lo tenéis que mantener. ¿Vale? Realmente cuando estás haciendo gestión de configuración y eres administrador de sistemas tienes las ventajas y los inconvenientes de ser desarrollador con lo que tienes que tener la historia de decir, tengo que conseguir la zona, tengo que tener un buen día para desarrollar y tengo que aplicar un poquito de técnicas de ingeniería de software. Un poco. Tampoco se exageran. Esto lo he intercambiado. Primero voy a hablar de desarrollo de cookbooks en producción. No, perdón, aquí está bien puesto y las transparencias están mal. Pero bueno, primero algo de despliegue de cookbooks en producción y luego de desarrollo de cookbooks en producción pero las transparencias están cambiadas. Los paquetes de Opscode bueno, os vais a perder pero yo os lo siento. Tengo que configurar a los desarrolladores de Ruby on Rails un entorno aislado para que se instalen sus propias versiones de Ruby. Pasos finales y conclusiones. Y vamos para allá. Esto es un diagrama que a los administradores de sistemas nos gusta mucho. Esto lo he puesto para acordarme de qué es lo que quería contar. Lo que quería contar era que como tal el producto Chef Server es muy interesante desde el punto de vista de sistemas porque tiene un montón de servicios. Tiene desde servidores web tiene un producto que ahora mismo no sé creo que es Bookshelf es código parecido a S3 de Amazon o sea es un repositorio de objetos y picheros tiene RabbitMQ tienen Postgres tienen Redis tiene Solar para hacer búsqueda o sea hay un montón de cosas en las que te tienes que preocupar y que funcionen. Esto es un diagrama que sacaron no he puesto el enlace de cómo instalar Chef Server en modo alta disponibilidad pero no voy a hablar cómo se hace solamente es digamos que el diagrama está muy bien esto aparte quiero recordar que esto estaba para que lo salgas en Amazon pero bueno lo interesante que quería contar aquí aparte de esto es que en un momento dado el motor de Chef de compilación de Chef estaba hecho en Ruby vieron que era muy ineficiente y en un momento dado dijeron esto no somos capaces de escalar lo migraron a Erlang otro lenguaje y desde ese momento les funcionó mejor ¿vale? o sea inicialmente era todo todo código Ruby vieron que era poco eficiente y lo miraron a Erlang esto es interesante desde el punto de vista de que para cualquier proyecto de software libre si no te funciona no te da suficiente performance puedes cambiar las partes alguna parte esto ha ocurrido y por eso hablo de la convergencia si habéis seguido un poquito Puppet Puppet acaba de hacer lo mismo su motor de cálculo de manifest está hecho en Ruby pero ahora para la siguiente versión creo que es Puppet 4 lo van a cambiar a Clojure Clojure es una una implementación de Lisp debajo de una máquina virtual de Java y claro es rapidísimo y el cliente que ataca ese motor de reglas es código nativo o sea que va a volar va a ser rapidísimo Puppet están compitiendo y eso es bueno Chef y Puppet compiten compiten en eficiencia en clientes y en funcionalidad vale el entorno del hosting lo que nos ofrecía lo vuelvo a repetir yo tenía que instalar un servidor de OpenSource Chef en Centro 6 esto era vale disculpe hay que darle a ver todos estos servicios se están escuchando en puertos estándar puerto 80 puerto 443 puertos estándar el problema es que yo tenía que instalar tenía que instalar en ese servidor ya estaban escuchando otros servicios o sea en una máquina compartida y yo tenía que cambiar código ficheros de configuración mejor dicho que no está documentado pero es código fuente o sea tú puedes mirar todo por qué hace las cosas y yo me conecto o sea tenía dos problemas esos servicios tenía que estar escuchando en puertos no estándar es decir tenía que cambiar el ficheros de configuración para que escucharan en puertos no estándar y me tenía que conectar a través de una VPN con lo que tenía que abrir el firewall del hosting tenía que abrir puertos en sitios diferentes una de las consecuencias de que ahora lo explicaré por ejemplo una funcionalidad que no es esencial no me di cuenta hasta casi el final que son los informes no funcionaron porque el encargado del firewall no abrió el puerto y no era esencial pues se quedó sin abrir aquí este meme también tendría que salir este señor tendría que decir que no ¿vale? no lo dice lo siento ah no perdón eh pasa no no pasa me lo recuerdo vale eh siguiente parte desarrollo de cubux a ver aquí es la etapa de que yo no tenía absolutamente nada de código y entonces utilicé la el servicio que te proporciona Opscode para que pruebes su producto es decir no tenía falta instalarte nada en tu ordenador y lo que haces es te abres una cuenta y ahora yo cuando lo abrí te daba te permitía configurar diez servidores de tu infraestructura digamos tú escribes las recetas las subes a su servidor Chef y se conecta con tus máquinas y las configura entonces yo lo utilicé así o sea en el entorno de desarrollo del cliente configure mis máquinas contra el servidor de Opscode es gratuito ¿vale? aquí hay un enlace que es que si quieres aprender Chef hay un enlace de la de Chef lo he comentado por aquí la gestión de dependencias como ellos quieren que la hagas yo la seguí digamos seguí su manera de trabajar y me ayudó mucho en una de las cosas buenas que tiene es que te ayuda a darte cuenta de que es bueno que congeles lo que llaman congelar versiones es decir que te quedate con una versión porque sepas que funciona porque continuamente están cambiando de versiones y la siguiente versión a lo mejor se te rompe tu código entonces quédate con una versión y dices congelo esta versión la la dejas y funciona ¿vale? vale una funcionalidad que tiene que hablaré más adelante es que es insisto me ayuda mucho porque es multiproyecto es decir se entiende casi mejor como dices si estás trabajando con hombres clientes te da soporte en mi caso era un solo cliente pero yo tenía que tirar todo y volver a empezar entonces hice como si fuera un cliente una empresa nueva entonces el caso del servidor open source no te deja que sea multiproyecto multiimpresor vale siguiente transparencias a ver el producto que quieren que utilices no quieren que vuelvas a utilizar ruby perdón gemas de ruby sino que te dicen utiliza paquetes de los que te descargas de mi sitio web este que se llama chef developed kit y la pues tres ideas muy fáciles ya no usas las herramientas de ruby para instalarte las gemas no usas y compilar sino que te lo da todo utilizas el paquete hay paquete para ramas de debian y ramas de de redhat ya está entonces te instala los miedos de ruby en un directorio PT instala las gemas en sus directorios propios o sea es autónomo es un paquete que es autónomo y tienes todo ahora lo volveré a contar perdón si estoy esta parte de abajo de los cinco últimos puntos son directamente copiado y pegado de la descripción de su producto el enlace que pongo arriba es de otro de los yo creo que es el administrador jefe de de Opscode que te dice cómo usar el producto jefe de K y lo que te cuenta aquí es eso que en el paquete instala el gestor de dependencias el framework de 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 integración de test de integración el el producto de test unitarios una herramienta de análisis estático de código un link y en teoría aquí no se ve pero la idea es que todas las herramientas que un usuario antiguo de chef usaba aquí no se ve pues chef ohai chef solo y no me acuerdo alguna alguna salida da igual el caso es que tienes todo si tú la idea es que dices déjate de guiar yo te voy te lo voy a poner fácil para que si tú ya conoces y hacias las cosas de la manera difícil ahora con el nuevo producto sígueme y te voy a funcionar todo igual vale la pregunta es ¿utilizaste algunas prácticas? bueno lo intenté pero no tenía tiempo para usar ninguna de las buenas prácticas de ingeniería de software no usé desarrollo dirigido por test pero tengo esa asignatura pendiente no tenía un portátil con suficiente RAM para hacer instalación y test o sea instalación vale con Vagrant quería decir configuración me acuerdo y las máquinas de de Amazon no las gratuitas no las suficientemente grandes para que puedan funcionar integración continente perdón quería decir Fudcritir me ayudó mucho pero lo cuento luego y también querría empezar a usar este tipo de buenas prácticas lo más pronto posible mientras por ejemplo para papel ya ya tenéis el siguiente proyecto bueno primeras etapas de desarrollo pues no tenía nada tenía poco tiempo para hacer las cosas pues escribe código y pruébalo y ya está test rápidos pruebe intenta intentalo intentalo hasta que te opusione si tienes algo que sabes que va a ser complicado pues piénsalo con buena antelación en particular tuve que o sea vi que desde el principio que decía falta una biblioteca para gestionar la habilidad de la virtual host porque era multi host el producto de Rubion Rails que tenía que ir no me lo da directamente chef y no me lo da en una receta entonces lo tienes que hacer hice código feo y poco mantenible pero que era fácil de cambiar pero sabía que lo hice porque sabía que lo voy a tirar siempre piensa que el código de la comunidad es mejor que el tuyo siempre ellos llevan años y tú tienes poco tiempo y ya está extiende y no creas desde cero ¿vale? y yo estoy especialmente contento de como salió el el despiegue de Redis porque utilice el código de la de la comunidad y todo con parametrización salió los fichos de configuración enteros genial es lo que quería el cliente ¿vale? tengo que darle muchas gracias a a Matías Laffer que es un chico alemán que escribió un un par de un par de post de contando lo que él llamaba la idea del cookbook monolítico es decir que no es no es nada extraño es decir tú utiliza un solo fichero mete todas hace include todo tu código ahí sea un poquito organizado en clases pero tu origen es un fichero nada más un cookbook ¿vale? y ahí incluso estás tu código es muy parecido en Puppet a un a un post que habla de la estructura modular de Redux son las mismas ideas insisto a ver no son especialmente populares en particular lo del Redux de Puppet pero yo lo estoy usando ahora mismo y nos funciona muy bien eeeh y insisto son las mismas ideas eeeh y los productos convergen o a la gente se le ocurren mirando como lo han hecho otros se le ocurren maneras de hacer con el producto que ellos están utilizando similares pues se le funciona otra idea que intenté usar es todo es un cookbook que es de Tom Dufill lo intenté no me o sea a ver necesitas mucho tiempo para leer todo y entenderlo todo yo lo he intentado pero no sé o sea realmente no sé si lo hice bien o no lo he intentado y me ha funcionado ahí puedes leer vale aquí estaba y me ha consultado en encontrar esta foto porque normalmente las fotos que encuentras cuando quieres hacer una explosión son la típica foto esa de los chicos guays no miran a las explosiones que están detrás hay incluso un vídeo que es broma el héroe de la película se va andando tranquilamente y explosiona algo detrás no le quema la espalda entonces como eso no me gustaba y dije a ver tengo que explicar una explosión controlada pues como esta imagen que es lo que hice todo el desarrollo que hice lo tiré vale empecé de cero o sea ya había cogido la experiencia de como se hacían las cosas era muy rápido todo era difícil de mantener entonces o sea aparqué ese código no lo volví a usar pero si que aprendí como quería hacerlo entonces dije a ver que es lo que me da la comunidad y me adapto vale entonces eso nuevo comienzo prácticamente desde cero desarrolla recetas contra uno o sea lo que he comentado antes en el hosting de Opscode gratuito creo una compañía o un proyecto nuevo y empiezo de cero empiezo a meter nuevas dependencias de cero allí y la la metodología que usé fue instala arregla aplica y repite hasta que te funcione o sea iterativo es digamos aquí lo cuento como un poco el otro concepto de negocio también que es el plan do check adjust que es de Deming que también es de manufactura pues la idea es intentar aplicarlo pues como pude por un plan lo dicho esto está cambiado es el despliegue de de CUCUS en producción o sea donde pone development es deployment despliegue de CUCUS en producción pues se hace con estas instrucciones chef site CUCUS install me hacía falta un script que no tenía que era para que los nodos se conectaran al al servidor yo no lo tenía pues como es un botón de software libre pues te vas a jithub y te lo descargas vale no sé si lo he colocado bueno vete a hacer algo siguiente no es que creo que falta uno ah no vale dale a la siguiente y luego o sea el 7 bueno me falta un 5 creo bueno da igual no importa tú cuéntalo yo yo lo cuento la idea es que hay dos partes en producción tuve que hacer desarrollo también porque no me funcionaba la primera no había tiempo para decir no venga era como una especie de preproducción producción al final terminé usando directamente producción pero como tenía el código y recibía el servidor no ensucié el servidor vale siempre podía volver atrás bueno un inciso a propósito de los paquetes de Opscode lo que te proporciona para que para que funcione tienes que tener cuatro tres tres tienes que tener tu idea con tres cosas el paquete de RPM en particular instala en user B es decir a todo el mundo cuando pone Ruby le va a salir el Ruby de Chef entonces claro tienes que borrar todo el resto de Ruby que haya si tienes un Ruby antiguo en el sistema lo borras si hay algo de papel en el sistema borralo o sea tiene que tener la mayra lo más libre posible y siempre o sea no cometas el error de poner los comandos y asumir o sea si eres desarrollador vale lo que quieras pero si estás en producción utiliza los patches largos para llamar a los binarios nada más bueno bueno insistir no te hace falta el sistema de paquetería perdón de RVM para compilar o meter gemas los productos son RPM Chef 0 Chef Chef DK y todo instala digamos son coherentes instalando cosas o sea pueden estar los tres paquetes instalados en la misma máquina y no se empiezan si tienes la precaución de llamar a los binarios explícitos eres capaz de llamar o sea cada uno de estos productos instala un binario Chef entonces si utilizas el pad largo funciona vale y utiliza lo que quieres lo he estado comentando Chef utiliza al menos dos versiones de Ruby pero en diferentes sitios ellos tenían un montón de servicios y a veces usaban 2.0 o no se cual y 2.1 o algo entonces ellos es un producto y funciona los desarrolladores de Ruby on Rails necesitaban Ruby 1.9.3 y Ruby 2.0 solución lo instalas te descargas las fuentes y lo instalas digamos y como utilizaban un usuario no privilegiado para ejecutar Ruby en Rails les preparé en su fichero de configuración les preparé el pad para que ellos cuando ejecutaban Ruby vieran el Ruby que yo les había compilado luego cuento que es usuario no privilegiado se instalan sus propias gemas sin interferir con los paquetes de Chef en particular para este proyecto se usaba Apache y el módulo de Apache para que funcione Ruby on Rails allí es Passenger y entonces si utilizas la versión más moderna de Passenger que se basa en el Ruby más moderno te funcionan todos los Rubies inferiores la solución que se me ocurrió fue decir Chef usa 2.1 pues utilizo compilo el módulo Passenger contra el Ruby de Chef y los otros Rubies funcionan contra eso y aquí comento que para los ficheros de mi trabajo me ayuda mucho el tema de Templates la herramienta de gestión de código estático de análisis de código estático de FunCritic bueno casi estoy acabando vale entonces la historia es decir después de dos semanas funcionaba casi todo bien ¿vale? o sea desplegaba hacía cosas el cliente ya podía ver que había algo medio funcionando había un par de recetas que no pude migrar que eran los Rotate y Monit entonces utilicé la manera antigua que ya no te recomiendan que es cogerme el código del repositorio de GitHub forkearlo y no vamos ahora tuve la precaución de versionarlo por lo menos o sea le añadí a lo mejor es una práctica que me he inventado yo pero bueno le añadí a la versión de GitHub que te ofrecen que si todo ahora mismo está versionado digamos siguiendo el criterio de versión semántica le añadí tres goles y digamos así yo mi código siempre era la versión más moderna porque siempre normalmente los códigos tienen a lo mejor versión 2.1 y yo decía que era 2.999 entonces mi código forkeado era la versión más moderna que había pues perfecto y tenía que instalar las dependencias a mano pero ¿qué pasa? pues que viene aquí el señor Pareto y nos dice pues hay una cosa que se llama la regla del 80-20 que te dice de acuerdo has hecho el 80% del código y piensas que has hecho el 80% del esfuerzo pues no es verdad ¿vale? me faltaba por acabar el 20% o vamos a decirlo así pero me faltaba el 80% del esfuerzo es decir que me pasé dos semanas con flecos bueno así cosas ya funcionan luego lo vamos a comentar creo que una organización nueva creo que es la tercera por tercera vez digamos no tiré todo lo que tenía pero como ya lo tenía se había degradado mucho creé una tercera organización en el servidor OBSCO y ya con la ya dejé algo que era coherente ¿vale? y en el cliente ya tenía PSD y quería ver algo funcionando ya teníamos las máquinas o sea estaba el servidor funcionando en producción y estaban los los cuatro nodos en producción funcionando ¿despliega ya? venga pues venga vamos a hacerlo ya venga despliega pues lo siento no no pude no pude instalar porque el firewall no estaba abierto para que los nodos vieran al servidor ¿qué es lo que tuve que hacer? ¿qué es lo que tuve que hacer? pues claro la idea es decir si tú estás desarrollando un código que se va a descargar el código del servidor y tus nodos ya no tienen acceso al servidor pues lo llevas un poco mal ¿qué es lo que tuve que hacer? pues descargarme el código que en teoría iban a instalar por sí mismos los nodos se lo copié a cada uno de los nodos y desplegué desde consola eso se llama chipson y es una madera que tiene ventajas por ejemplo es la única madera de hacer test o sea con chipson es la única manera de hacer test porque lo controlas tú cuando se ejecutan las cosas por ejemplo para temas de instalaciones muy grandes es decir que incluso el server se te queda pequeño no da abasto es también la única manera o sea si quieres escalar muy muy grande pues escalas así escalas así y es igualmente funcional una dificultad que tuve es que hay un concepto que son los databags que eso te lo proporciona ChefServer evidentemente si no tienes un servidor no hay databags o sea los databags es un concepto que es compartes información que no no sé que esto por ejemplo usuarios y contraseñas usuarios y contraseñas en clave valor para que todo el mundo que esté autorizado acceda y eso no puede estar en el código no puede estar en el código de GitHub está en un repositorio accesible para el que tú quieras entonces si no tienes el servidor eso tú no lo tienes hay una gema que se llamaba creo que era databags solo lo pondré y la idea es como que lo emulo lo emulo y al fin no funciona o sea yo pude desplegar y pude meter mis usuarios y contraseñas en memoria RAM del nodo evidentemente o sea lo bueno hubiera sido que eso estuviera en el servidor pero no tenía entonces la siguiente apariencia en este caso el este señor se hubiera enfadado ¿no? no podemos no hay que seguir al día siguiente nos dio un acceso al servidor entonces eso después de la gran crisis pues y o sea lo que hice con Chef Solo al día siguiente con Chef Server funcionó ¿vale? ya a ver si termino del todo vale entonces después de dos semanas por fin hice mi primer comita al repositor edit como dejé de usar vuelvo a recordar yo soy usuario o sea no es tan sencillo usar el gestor de dependencias Bergshelf con la versión open source de Chef Server entonces digamos me convertí en usuario de clase media y lo hice y instalé las dependencias a mano eso se hace con esa instrucción ChefCubeBook SiteInstall lo vuelvo a contar que solamente tuve que hacer un fork de la manera antigua con Monity y Passenger Passenger hice alguna modificación que a lo mejor si es algún día la propondré para que el repositorio de Passenger bueno el repositorio de la jihad a lo mejor me lo acepté y dos días antes de que se acabara el proyecto migré el código migrado antiguo forqueado de una receta que se llama LoveRotate a la manera de la comunidad o sea conseguí funcionar me dijeron que el código que les había puesto la subida al repositorio no era bueno que era eso de que un kubuk monolítico que ellos querían o sea que pasa que solamente tenemos un cliente y un host y un proyecto no en teoría cada uno o sea hazlo bien vale si yo sé que lo he hecho mal porque era código monolítico vale entonces refactorizo como el código un kubuk monolítico como tres kubuks pongo tres niveles de plantilla o sea ficheros de plantilla y ficheros de atributos y hago una jerarquía de kubuk general que ahí te dice por ejemplo lenguajes servidores versiones del lenguaje por ejemplo ahí es como que si quieres usar en vez de Rails de Ruby on Rails quieres usar JavaScript pues lo puedes meter ahí vale el siguiente nivel de jerarquía sería el nivel de empresa digamos de esto es una consultora digamos del cliente final vale pues serían cosas específicas del cliente y el y al nivel de kubuk de proyecto ahí es donde tú dices en un proyecto que tiene varios virtual hosts pues ahí defines tus varios virtual hosts de tu proyecto vuelvo a comentar que la manera antigua de instalar las recetas solamente lo utilicé para Moritz y alguno más necesita al final la manera que tiene la comunidad de usar los databucks es distinta a la que ellos usaban pues de una manera diferente conclusiones vale cosas pendientes que me quedaban integrar los retes en un módulo que se llama Rails Sites que es los sitios de Rails y que intenté aplicar todo es un kubuk pero me quedan cosas que tienen que arreglar vale una cosa que cuento hay dos partes para mí evidentemente todo en la vida necesitas suerte pero en un proyecto de software necesitas suerte es así yo intenté que me configurara el servidor de Chef con los puertos no estándar en una máquina sin vpn y no me funciona no sé por qué no lo entiendo pero no lo sé o sea yo me centré en hacer que funcionara con tal vpn lo conseguí intenté replicar esa misma configuración fuera no me funcionó algo se me escapó como no lo necesitaba no lo no llegué a entender por qué y también intenté instalar los paquetes de de ops code en un servidor basado en devian intenté hacer lo mismo y no me funcionaba nada o sea que tuve suerte con que mi máquina era un acentos posiblemente le dedico un día más y me entero pero no entonces insisto es mejor no levantarse vale cosas que mejorar tenía que haber hecho el código que fuera o sea extenderlo para que funcionara en servidor en serviz en servidores en tipo devian ubuntu y también aparte de redhub que es como está puesto hacer los test haber hecho cubes que me hubieran configurado el mysql en maestros cloud en redis si lo conseguí pero en mysql no lo conseguí haber instalado monit en modo digamos de la manera moderna y haber hecho funcionar el el chef server con los puertos cambiados y después de todo este esfuerzo todos son felicitaciones que está todo el mundo contento de que ya ha funcionado todo y que todos pues ya está muchas gracias vuestra potencia vale una pregunta hay preguntas hay preguntas hay una cosa que se me ha olvidado también que yo pensé me había puesto pero no he puesto necesitas para mi esenciales motivación o sea para hacer para acometer un proyecto de este estilo tienes que no sé si o sea evidentemente suerte encontrar el proyecto adecuado y encontrar tu motivación lo que he comentado un poco antes tienes que encontrar tu zona tienes que encontrar tu entorno de desarrollo y tienes que tener algo más que cuando dices es que no quiero seguir te empuje a seguir vale en mi caso era que yo me quedé a medias de ser desarrollador de Rubio en Rails y tenía muchas ganas de hacer un buen papel aquí y ya está entonces estoy muy agradecido de la comunidad de Madrid Ruby porque en teoría me aguantó mientras estaba aprendiendo no he seguido con Ruby on Rails pero bueno con esto estoy preguntas perdón la pregunta que te quería hacer es visto todo lo que has ido haciendo si te volviera a surgir el problema el mismo planteamiento u otro proyecto qué cosas no harías o no habrías no repetirías o has dicho esto está claro que no puede ser o sea te he aprendido a hacerlo así y yo añado que si tuvieras la libertad de usar otra herramienta si la usarías o pues también dos preguntas por la primera a ver a mí me gusta hay un peligro me gusta probar cosas entonces para mí no existe la herramienta que me haga todo cada vez pruebas una y si te gusta también si tengo muchas ganas de usar para este caso digo si hubieras no tenido esa restricción a mí me parece que para los casos de Ruby on Rails se encaja muy en chef y conversando la pregunta de Jorge era que si qué cosas no harías qué has hecho y qué has aprendido que no debes de ir por ahí si se me ocurre por ejemplo en esa crisis si hubiera hecho lo mismo si si o sea es que a ver hubiera hecho mejor hubiera hecho las cosas antes la idea es que aprendes evidentemente aprendes haciendo cosas la experiencia ya no me requita nadie o sea yo no lo haría igual seguro ahora se desarrollan mejor te reformulo la pregunta para que te mojes ¿qué te ha enseñado la experiencia que no debes hacer? ¿qué me ha enseñado la experiencia? mira una de las cosas que tenía que haber hecho es reportar antes a los usuarios qué cosas funcionaban aunque yo me he quedado atascado eso no lo transmití bien una de las cosas y claro ahora viendo la perspectiva digo es que estuve mejor dos semanas que prácticamente no les dije nada y estaban esperándome a mí y decían bueno ¿está vivo Antonio? sí pero no les decía tengo un problema o estoy pensando o funciona bien pero no tengo claro cómo hacerlo y no te quiero enseñar nada de código porque es muy malo o sea tardé dos semanas lo que digo ahí tardé dos semanas en hacer mi primer commit en el repositorio compartido no podía hacer un commit antes de tener claro qué es lo que quería hacerlo bien entonces ¿Algo más? ¿Algo más? Relativo pues por ejemplo a la experiencia de Onche a mí la experiencia me pareció muy buena me gustó la herramienta ahora ha cambiado ha vuelto a cambiar o sea como ahora por ejemplo una de las cosas que no he contado antes diferenciaba mucho en open source y no y enterprise versión del chef server ahora la novedad es que te dicen chef solamente es open source y si tienes más de un número de nodos muy grande queremos que colabores con el entorno del proyecto y queremos que pagues por el producto pero tiene una licencia muy liberal te dice nosotros confiamos en ti descárrate el producto enterprise que es el mismo que el producto de open source y confiamos que si no lo utilizas para muchos nodos digamos que no nos vas a engañar usa el producto enterprise que es de la máxima calidad digamoslo así entonces yo me he quedado con las ganas de usar un producto la parte de chef server por ejemplo que tiene informes de compilación no te sirve contestando no no vale por eso venga dime o sea a ver yo me quedé con las ganas de hacer de de conseguir que mysql funcionara en modo master's cloud que no lo hice ahora posiblemente si me pongo a hacerlo lo hubiera hecho mejor pero no sé si no estoy seguro o sea no lo sé pero vamos para mí lo más importante es el tema de comunicación que tienes que tienes que a ver hay una transparencia por ahí que tienes que comunicarte con el cliente vale la retenencia que has llegado que no estabas hablando de los entornos directamente a las ideas en producción dijiste que no tenías entornos no eso me lo he faltado de prueba a ver había tres entornos había el entorno de desarrollo que es que utilicé contra contra el hosting chefs el hosting de de Opscope el el entorno de preproducción lo estropee muy rápido entonces digamos lo usé y lo dejé usar entonces por eso tuve que empezar o sea yo cuando ya tenía algo funcionando y bien y ya sabía cuando iba a acabar directamente estuve en producción pero ahí es digamos era la manera buena el camino bueno ¿tenías algún plan de contingencia en caso que fallara o dejabas dañado la producción es decir antes de salir a producción el último último paso ¿tenías algún plan de contingencia en el plazo que tenías que volver a la visión en 2009 o simplemente no tenía eso contemplado no estaba contemplado o sea el proyecto era chef pero hablamos de un servicio que estaba en producción o sea que estaba realmente funcionando en plena producción o era un prototipo lo que estaba en producción eran los nodos desplegados o sea chef server estaba ahí vigilando que no se rompiera nada de producción o sea una cosa que no he explicado gestión de configuración en gestión de configuración tú defines un estado de tu infraestructura y las herramientas que tú instalas se encargan de que ese estado no cambie si alguien cambia el estado vuelve atrás o sea reemplaza los ficheros de configuración que están modificados con respecto a lo que tú has definido incluso al propio chef en este caso chef server es el que manda chef server le dice a los sus nodos que versión de cada fichero de configuración tiene que estar pero en caso como tenías comunicación con el chef server o desplegabas en modo solo lo que decían originalmente desplegué en modo solo pero digamos al día siguiente cuando ya abrieron ya se abrió el firewall para que los nodos se comunicaran con el chef server ya se quedó todo con el chef server pues si me hay más preguntas ¿por qué no? como no me contesto mucho las cervezas ¿realmente fueron dos semanas el horario laboral o fueron dos semanas completas? fueron dos no fueron cuatro semanas y con sus noches informáticas semanas informáticas semanas informáticas fueron semanas como las que todos conocemos pero bueno eso fue o sea digamos si quieres contestar a mi pregunta a tu pregunta había cosas que yo no sabía hacer y fue a base de horas y de dormir poco y de encontrar la motivación y de decir oye sal a la calle no no puedo en teoría esto de DevOps es para que podamos dormir más y no nos levanten con las guardias pues esto de hecho si ya estamos muchas gracias de la vez Gracias.